Vienes a mí como el sol En el día nada más Y en cada tarde te vas Porque te espera tu amor Fue lo que yo me busqué Ya no me voy a quejar Ajena te voy a amar Ajena 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 te voy a amar Ajena te voy a amar Pero te siento mío aunque duermas con él Te siento mío aunque calmes su ser Te siento mío aunque toques su piel Te siento mía Me conformaría con tener nada más En una parte de lo que puedes dar Es bastante Vale tanto tu amor Te quiero amante Amante Música Mía Mía Te siento mía Tú me acostumbraste a vivir la vida tan lleno de ti Mía Te siento mía Cupido tuvo la culpa de enloquecerme Y enamorarme Y enamorarme de ti Mía Te siento mía Solo espero que llegue la mañana Para entonces poder disfrutar de tu amor Mía Me siento mía Me siento mía Me siento mía Tú sabes que vivo en agonía Si no te veo llegar antes del mediodía Mía Mía Te siento mía Te quiero, te adoro Mía Mía Te siento mía Mía Eres tú mi consentida Mía Te siento mía Pero solo mía 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 Te siento mía Ven y dame calor Mía Te siento mía Que vengo quemando por tu amor Mía Te siento mía Mía Música Mía 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 Estoy contigo mujer Es un amor en silencio Estoy contigo Que llevo aquí por dentro Estoy contigo mujer No me importa Estoy contigo Lo que digan los demás Estoy contigo mujer Porque quiero que comprendas Estoy contigo Que no te voy a olvidar Estoy contigo mujer Amarte es mi realidad Estoy contigo Ajena mía Mía Te siento mía